Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí, por lo que representa Wisher y mi asociación, mi trayectoria compartida con vosotros desde el inicio en España a través del proyecto de Blabacar. ¿Eso es verdad, lo de que las plataformas digitales impactan cada vez más todas las facetas de nuestras vidas? Si la inteligencia humana se caracteriza por algo, será por la capacidad que tiene de desarrollar nuevas herramientas para hacernos la vida más fácil. Y es lo que llevamos haciendo decenas de miles de años y que llegaremos haciendo mucho tiempo todavía. Hasta los griegos lo habían entendido en su momento. Y si queremos ver hacia el futuro, a mí me gusta mucho mirar hacia el pasado también, qué hemos hecho, qué hemos aprendido. Y una buena herramienta que nos hace la vida fácil, que es el coche, si miramos esa foto apenas podemos ver un coche, ya que todo el mundo circula en un coche con caballo. Y nada más que 10 años después, apenas podemos ver un caballo, ya que todo el mundo circula con un coche. Una aceptación tan rápidamente de un sistema nuevo que era el coche hace 100 años. ¿Y por qué el coche ha tenido tanto éxito? Porque era más fácil, era más fácil porque nos acercaba de una forma más fácil a los recursos. Nos acercaba de una forma más fácil a la existencia de esos recursos. Que la gran mayoría del tiempo, y que sigue siendo verdad también hoy, es que está concentrado en núcleos urbanos, en ciudades, en metrópolis. Y 100 años después, con 3.000 millones de clase media de más en el planeta, pues hemos llegado a caer en nuestra propia trampa. En cierto modo, esa foto enseña los límites del sistema que tenemos ahora. Que, en cierto modo, hemos llegado a situaciones de insostenibilidad estructural, medioambiental y también social. Un modelo que realmente ha llegado a su límite. Ya nos damos cuenta que no podemos crecer más. Nos toca crecer mejor. Nos toca inventar herramientas. Nuevas herramientas. Y me gusta mucho, en cierto modo, el teléfono móvil, el smartphone, es un poco esa nueva herramienta. Y me gustaría que mirase esa foto. Que es una imagen metafórica. En cierto modo. Por un lado tiene el teléfono, el smartphone. Donde a través de aplicaciones digitales, accedemos a muchísima información. Donde podemos buscar trabajo, conectar con cualquier persona en cualquier país del mundo. Donde podemos planificar nuestras vacaciones, organizar nuestro tiempo. Donde podemos contactar con los demás, por supuesto, como acabo de decir. Y tener un mayor conocimiento y tener un mayor conocimiento del uso de nuestro tiempo. Eso desde el palmo de la mano, ¿no? Y por otro lado, también quizás estamos ya inventando las autopistas de los smartphones. O el principio de un atasco de smartphone o de conocimiento digital, en cierto modo, ¿no? Pero eso no es nuevo. Si miramos hacia 40 años atrás, un premio Nobel que se llamaba Friedrich Hayek lo dijo. Que el problema de la sociedad que tenemos hoy en día no es tanto la distribución de recursos. sino también el acceso más universal al conocimiento de la existencia de esos recursos. Y lo que nos parecía incluso una idea ultraliberal hace 40 años, realmente que estábamos pasando por ahí. Pero no por temas políticos únicamente. Yo creo que por temas de sociedad también. Porque, claro, no nos queda otra que reinventar herramientas para hacer las cosas de una forma más eficiente. Y por qué no, si no, nos atascamos en el modelo en el cual estamos. Y eso, desde el palmo de la mano, hemos, gracias al hecho de que estamos conectados a personas, pues podemos tener información más directa. Información que en su momento no existía. Información sobre si un coche está disponible. Si un coche está aparcado. Información sobre si una habitación de hotel está disponible. Si mi casa se va a quedar vacía cuando me voy a ir de vacaciones. O si mi coche, porque no uso, alguien lo puede usar. Esas informaciones se van a construir. Nos van a permitir crear, innovar, desarrollar servicios nuevos con más valor. Donde vamos a poder hacer esa distribución más eficiente del conocimiento de la existencia de los recursos. Y gracias a ello, pues eso, la gente, de una forma más universal, más colectiva, poder disfrutar de esos recursos también. Pero eso no ha salido sin ninguna, como un cuento de hadas. Ha salido también con protestas, reacción por parte de colectivos, empresas que también tienen una forma de hacer las cosas. Y en esa transición quizás todavía no han tenido el alcance de ello. Pero también se entiende que desde el palmo de mi mano, con un clic, dan acceso a la oferta y la demanda de recursos que antes yo controlaba. Hablando de las empresas tradicionales, que controlaba desde, efectivamente, otro punto tecnológico. Y eso hace que, uniendo piezas tecnológicas y con el smartphone, desde el palmo de la mano, realmente el nuevo player se pone claramente en el centro, porque tiene acceso directo a los clientes. Y eso es realmente lo que ha surgido y lo que ha hecho cambiar y ha tenido un impacto bastante importante sobre ciertos colectivos. Y, de cierto modo, estamos viviendo la fase primaria del modelo colaborativo, donde intervienen dos personas, el peer-to-peer, son talamente muchas veces dos personas, y una plataforma. Eso lo podemos ver con plataformas como Uber, como Lyft, Social Car, Blablacar, My Twin Place, plataformas donde se ponen en contacto personas para compartir recursos. Donde la transacción es bastante identificable, donde el recurso es muy identificable también. Lo que pasa es que estamos al principio de un cambio. El siguiente cambio puede venir, que ya está pasando, es estructuras de relación peer-to-peer mucho más complejas. Mucho más complejas porque, además de hacer que el peer esté dentro de la película, también estarán los servicios profesionales, las medias y grandes empresas. Y, por ejemplo, empresas como AngelList, en cierto modo, su modelo de financiación, de buscar capital, es único, es disruptivo, en la forma de cómo las cosas se organizan. Como la transacción que antes era de uno a uno, pasando por una plataforma, ahora pasa de uno a uno, y se decompone en varias transacciones con varios servicios profesionales y empresas. Como una empresa como House, que permite reformar su casa. ¿Para qué tengo que hablar con 10 proveedores? Si, hablando con alguien, quien puede ser mi agente, la persona de contacto, me ha arreglado todo el tema. Y, en cierto modo, me facilita la vida. Es otra herramienta que estamos inventando. Pero no acaba aquí la historia. Hablábamos de conectar recursos, conectar conocimiento de existencia de recursos a través de personas, desde el palmo de mi mano. Y, ¿qué pasa con las cosas? Las miles y millones de cosas que hemos desarrollado, que hemos creado, que se van a conectar. ¿Qué papel van a jugar en la creación de servicios y valor diferenciales? Si, en mi propio negocio, hoy en día, si todo lo que manejo en términos de recursos, se conectase mañana a internet, ¿qué podría cambiar? Interesaría mucho a la gente esa información. ¿Qué información podría sacar de ahí, que desarrolle en mi negocio, le aporte valor, y vuelva a poner al centro de la película al cliente o los clientes que realmente me interesan conectar con ellos? Hablando de blockchain, antes, podría ser una plataforma o un framework técnico para soportar la interacción entre las informaciones emocionales que vienen en el palmo de nuestra mano, la que decimos, los semíconos que emitimos nosotros, y las cosas que van a venir de los sistemas. ¿Puede ser una plataforma que abarque todo? Sí o no, es una pregunta abierta, por supuesto. Pero hay una pregunta más importante para mí, ya que efectivamente, desde el palmo de la mano, nos volvemos a hacer, a estar, o tenemos la oportunidad de estar al centro de la creación de valor. Y estando al centro de la creación de valor, ¿cuáles son las nuevas reglas de juego? ¿De quiénes son los datos que genero yo dentro de ese ecosistema de creación de valor de servicios? ¿Esos datos son míos o no son míos? ¿Son compartidos? ¿Las opiniones son mías? ¿Las puedo recuperar como quiera y pasarlas a otras plataformas? Nos enfrentamos a un reto bastante importante, donde vamos a tener que lidiar con esa nueva película. Y también la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente, volviendo a poner efectivamente la persona en el centro de la transacción. Pero hoy creo que... Perdona. Creo que tenemos también... No podemos perder de vista que la herramienta es para hacernos la vida fácil. Y tenemos, gracias a ello, la posibilidad de acercar conocimiento a muchas personas. El conocimiento de la existencia de recursos para que podamos hacer un uso más eficiente de ellos. Eso es la gran noticia. Y además queremos una herramienta que de verdad nos avala y que sea también el espejo de nuestra humanidad. Que sea el vehículo de nuestras emociones. Y que no nos haga perder de vista. Que también nos permite conectar y que nos haga conectar y encontrar y conocernos más. Muchas gracias.